Para los que no lograron comunicarse, buena onda, con los que nada más que agradecerles, gracias de corazón por habernos acompañado en este programón. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el miércoles de Garrotazo. Yo soy Jorgito Beteta. Y yo soy Víctor García. Y juntos somos... Un par de locos, la mera verdad de la vida. ¡La sabrosona presentó a un par de locos! ¡Un par de locos! Jorgito Beteta y Víctor García en Operación Mañanita. Porque de su hora... Acompañamos con buenos programas y buena música, lo complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona, las estoy escuchando, las abrosona. De zona en zona, las estoy escuchando, las abrosona. De zona en zona, las estoy escuchando, las abrosona. Oiga bien, ya regresó a Guatemala, el original y poderoso.